amigos pues ya estamos de regreso aquí en conexión directa agradecemos a toda la gente que nos está sintonizando como les decíamos este programa lo transmitimos de corrido los viernes y también lo puede disponer de lo puede visualizar lo que es sábado y domingo y bueno pues también por medio de nuestras redes sociales por youtube facebook también puede sintonizar este programa y seguimos aquí con gabriel ochoa puyol y antes de la pausa pues yo le recordaba sobre todo una publicación que hizo que su sueño era ser presidente platícanos por qué quiere ser presidente de puyol mira benja pues es algo no sé desde desde niño a mí me tocó pues mi padre fue funcionario público dos veces en dos administraciones fue secretario síndico en tonila fue secretario y síndico aquí en tuxpan también y como que siempre andaba con él de niño y me llamaba mucho la atención la parte de la función pública lo que te comentaba mi trayectoria en el servicio de admisión tributaria también he sido asesor de tres ayuntamientos de aquí de la región y asesor de un diputado también entonces toda esa formación que traigo pues me ha llevado a quererla utilizar en beneficio de los ciudadanos de tuxpan ese es mi objetivo bueno los sueños ahí están hay que luchar por ellos y en dado caso de que se cumplan pues sería todo el conocimiento que yo he adquirido en la cuestión de la función pública de la administración puedes hacer que funciona aquí sería algo pues como comentaba que he aprendido no sería una cuestión improvisada no sería algo algo improvisado sino algo ya de una trayectoria casi de que te diré profesional de 18 años en la cual he tenido la oportunidad pues de trabajar muy dentro de la administración pública federal municipal y el congreso del estado muy bien bueno pues también hay muchas cosas que pues igual todos tienen tienen ideas diferentes y bueno pues de sueños diferentes en ese caso como dices tú estás tú tu trabajo ha sido relacionado con lo que es la administración pero bueno en relación que una administración engloba muchas cosas sobre la problemática sobre las cuestiones sociales que ve puyol en tuxpan jalisco que que siente que hace falta mira yo lo que mis temas el principal tema de interés aunque suene brillado como ya lo dijo arnulfo en la primera entrevista que hiciste es el agua la escasez del agua aquí en tuxpan es un tema que yo he puntualizado desde que me he dado cuenta de que ha estado pasando esta situación lo hemos estado platicando con amigos también un amigo con el que tengo que tuve la suerte de ser asesor de diputado desde ese momento es un tuxpanense también de aquí desde ese momento ya estábamos trabajando en un proyecto para lograr que en tuxpan hubiera no es no es casi el agua es lo que estábamos trabajando y bueno quiero replantear ese mismo tema para que en un futuro pudiéramos trabajar porque el agua no es casi en tuxpan hay temas básicos como por ejemplo los servicios públicos la reacción recolección de de la basura el aseo público las cuestiones de los estacionamientos municipales hay un sin fin también la cuestión de la ingeniería de los procesos del ayuntamiento yo me he fijado que desde esta administración ha venido teniendo una serie de circunstancias de que no está bien planteado los directores no traen o no traían más bien la noción de que iban a hacer este ayuntamiento se puso o agarró las pilas como hasta los ocho meses casi los casi el año empezó a trabajar ya de una manera adecuada y a mí me interesa mucho esa parte porque son detallitos que no basta con hacer obra pública o contener la recolección de la basura sino que también una adecuada procedimientos dentro de todas las áreas del ayuntamiento para que se hagan bien las cosas también los trabajadores del ayuntamiento pues realmente pues están muy mal pagados todos los trabajadores de base por ahí hay hay problemáticas que no hay la seguridad social o la cuestión de las pensiones hay que trabajar con ellos para que tengan un salario adecuado los directores deben de ser personas de 24 horas no nada más que trabajen de las nueve a las tres de la tarde sino que deben de trabajar de las 24 horas para estar disponibles y siento que esos son los puntos más más álgidos que hay en que le hacen falta a la administración en en tuxpan también he recorrido todas las delegaciones la primera vez que lo hice fue como no te comentaba que estuve en el instituto federal electoral en el consejo electoral del estado de jalisco yo organicé la elección del 2000 entonces tuve que ir a todas las delegaciones a todas las casillas que están aquí también en la cabecera y me di cuenta del abandono en el que están en esta ocasión también ya recorrí todas las delegaciones y vemos problemas problemas por ejemplo en en pozo santo ahí el delegado también los delegados están muy mal pagados tienen un sueldo y algunos agentes municipales que no ganan no ganan nada lo hacen por amor al arte pero el delegado se tiene que organizar con la gente para poder contratar una persona que barra y haga el aseo público son cuestiones que están olvidadas que no deberían de ser así el delegado debería de ganar un sueldo corte para que para que se dedique a trabajar por la delegación los agentes municipales también y tener el personal adecuado porque no nada más la recolección de basura es en la cabecera la limpia de las plazas tiene que ser también por parte del ayuntamiento son cosas así de ese tipo pues que que yo veo que habría que buscar la forma de cómo cambiarlas bueno ahorita que tocaste es el tema de personal del ayuntamiento crees que haya sobrecupo de personal crees que haya gente pues que que está de más o no sé o que o que tiene un sobre sobrecupo de personas el ayuntamiento mira esa es la parte que te decía que hay que trabajar en una reingeniería de los procesos del ayuntamiento ver si está la gente adecuada y si la gente en base a sus perfiles está trabajando en donde debería de trabajar porque algo que he escuchado yo mucho de algunos trabajadores es que hacen que les pagan y hacen como que les trabajan y cuando yo comento el que tiene que trabajar la gente del ayuntamiento me dice nada más que mira cómo lo va a hacer trabajar si no les pagan bien si no tienen prestaciones si lo está tan mal están algunos los están firmando por contratos hay cuestiones de ese tipo entonces habría que hacer un análisis de acomodar a toda la gente que está lo que sí hay que hacer es ya no meter más gente ya no hay que meter más gente hay que buscar que los directores tengan el perfil adecuado y también que ganen de una manera adecuada pero que no ganen tanto como ahorita porque si son unos sueldos exagerados por ejemplo el presidente municipal anda ganando como 64 mil pesos entró ganando 62 mil pesos se han subido 4 mil pesos los regidores también entraron ganando 22 mil pesos ahorita ganan 26 y pues la verdad este pues no estamos ahorita la economía como para que los funcionarios ganen mucho y haya tanta desigualdad social en tuspa muy bien entonces quiere decir ya te entiendo la la plantilla personal de base y sindicalizados que es otra es otro tema debe pues trabajar como es no sí 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 exactamente y deben de ganar acorde a lo que hacen deben de ganar más porque ganan muy muy poco muy bien bueno estamos con gabriel ochoa puyol quien es aspirante a una candidatura aquí en tuspanjalisco enseguida regresamos pues para que nos hable precisamente de esa aspiración y cómo y cómo va su proceso continuamos